El área es segura, busquen municiones. Miren esto. ¡Ah! ¡Bloqueas mis disparos! ¡Ay! 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 Sin! ¿Vamos hacer ya, ¿ife? ¿Y lo haces? No, ya te has estado. ενultamos. con lo que tienes Ehhh Ehhh Ah no, igual la dos No puedo dejar para acá ¡Aquí tiradores! ¡Aquí tiradores! ¡Aquí tiradores! Carga el arma El que cree Revívene Arriba Pruebe, pruebe ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo de esto? No sé cómo salirme de esto. La voy allá a matar a tu. Ahí, corre, estás, corre. Me mató de una huevón. Ya veo bueno, parás en la cara. Alambre de justicia se instala. Dispara al frente. Que empiece la diversión. ¡Gracias! ¡Gracias, tiradores! ¡Gracias! 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 ¡Oh, sí! ¡Lárgate! ¡La unidad! ¡No! ¡Cuidado! ¡Revívenme! Te debo una ¡Alambre destruido! ¡Revíveme! ¡Revíveme! ¡Arriba! ¡Cuidado el poder de la cor! ¡Alambre destruido! ¡Headan 5! ¡Cuidado! A la izquierda hay 3 ¡A la izquierda hay 2! ¡A la izquierda hay 2! ¡Hora de construir! ¡Viene el establecido! ¡Bien! ¡Silva al banco reparado! ¡Nos atacan enemigos! ¡Apen! ¡Ya vieron al banco! Es Tigger y me haga기는 al lado ¡Ya estás bien! ¡Siegel! ¡Siegel! ¡Es Tigger! ¡Siegel! ¡Ayuda! ¡Suegel! ¡Viva, ¡Siegel! Tengo un problema. No tengo policía. Muy peligroso. Desgraciado. Al hombre destruido. Silverback ha destruido. Tengo un problema. Me ha matado. Un médico. Aparece el bluff. Buenas tardes. Ha aparecido. A la tita, we. No, está bien. Estaba trabajando. ¿Estás callado? Vengo con todo landing aquí. Con todo el power. Y ustedes como... No me han hecho re mierda, we. Puta la wea. Hola Sergio. Bueno, bueno Conte. Bien, bien. ¿Qué más tal? Nalga. Y hay dos más que no conozco. No, un amigo mío. Y un amigo del... No. Si. No. Están callados también. Si. Oye, están jugando al 3. Si. Ya. No voy a matar el tiro. Estoy mal haciendo. Estoy como loco. ¿Te grababas o no? Si, llevo 7 partidas. Graba. Llevo 7 partidas. 7, we. De partidas no. Pues eh... Estoy grabando por... Por cada cuánto? 20... 20... 23 minutos. El área es segura. Busquen municiones. Cada parte. Pinchos colocados. Dale, está. Voy a determinar el día del doli. ¿Cuántos los dos hay? Si. No, pero la se... Es la semana. La semana ya están arriba. Venga, venga. Dale, munición. Esto no está pasando. ¡No queda tiempo! ¡Aquí vienen! Nada. Yo creo que esta muy adelante este weon Puta la wea Esta muy adelante ¿O? No se agarre ese weon pague ante el Joseph Esta wea no se hace weon Jaja no ¡Reviveme! Ya estas bien Hablando de los que se tiraron al choque No ¿Pague? Jajaja Estas cagadas de Jekers que son rapido weon Jajaja Por un viejo ¡Aquí! 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 Ya me puedo tirar la pastilla me sale de robar No, si estamos jugando una modalidad cachai que es como los humanos versus la máquina Ya me duele el efecto cinco Estamos más cinco Pero estábamos terminarme Que así importa que hay eso Claro no No se puede terminar Kean Gask seems como bien Estamos tirando así ¡Aquí dale y empezaba! No, no Oye este juego bien se dio vuelta a la partida De la mañana en cooperativo De la 4, de la 3 Jajaja 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 No Yo le he sacado el doble Jajaja Yo me lo he terminado en insano esta wey pero Como me reseteo el fill caché y lo dejamos Vamos de protesta Lo he tenido a level 100 y me lo reseteo No me acabas de jugar al top 2 ¿Para qué? ¿Para ganarte? Jajaja Si, ya verás, ya verás Wey saqué las betis ¿En serio? Si wey Parece que teniente o algo así Ya No pero wey equipado con betis Y unas weyas de choque Que son como eléctricas Oye esta Si wey Si wey Yo las pongo en las puertas Despues que paso las pongo Lo que hacen algunos es poner esa usión de choque Y una betis Asi dos juntas Cosa que es muerte segura Si wey Si wey Porque una te inmoviliza y la otra te revienta en la cara Exacto O puede ser un Voy a cambiar la betis o la Claymore Porque en realidad hacen como el mismo efecto Claro no, pero la Claymore se viene a ver si el artista estaba picando Pero si lo que pasa es que mantienes prestigio Cuando llegas al máximo nivel Haces prestigio Y te quitan todo lo que Lo que desbloqueaste anteriormente Pues hay de choque Pero eso es lo que es que no mantienes nada Si pues no mantienes nada pero Pero a cambio eres prestigio Ya se Pero eso no te da ningun No hay de fortificar la matricion Te voy a prestigio de nuevo Pero te da un estatus Pero no Igual hasta pescar un weon de level 40 Que tengo un pistola Te va a matar po Por favor A eso les falta niños Niña Bueno Que Yo les paso uno A ver Que en 4 Nos atacan enemigos Por el que la estan jugando? Por y media 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 Yo se que quiero Voy a ir al baño Vaya por Drake Cuidado No Es que esta cosa Tiene que concentrar Que si Estas bien Y quien es Y master Que esta jugando Que esta jugando Es un amigo Este va El teclado El teclado es la raja ¡Bájate! ¿Qué te pasó? ¿Algo viejo, gafa? ¡Espérate! ¡Aplausos! 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 ¡Para mí que está mal! ¡Qué carajos es ese! ¡Detengo! ¡Ten amigos! ¡Quedan tres! ¡Aplausos! 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 ¡Ya estás bien! Dale, cuarenta y seis, completado. ¿Esto quiere decirle que ya me podré unir? No, eso quiere decir que tenéis que esperar hasta las cincuenta. ¡Yo nada ya! ¡Yo espero! ¡Aplausos! ¡No son cincuenta! ¡No! ¡No! Si va que si saliste como a las siete de... ¡De tus pega! Por así decirlo. ¡Sí te pega, Facebook! ¡Si! ¡¿Cómo puedes instalar la Pega?! ¡Bueno! ¡Se pago por estar en Facebook! ¡Y yo trabajo en el área de redes sociales de Ripple! ¡Por eso te paso todo el día con el Face abierto! ¡Aaah! ¡Pero! ¡No! ¡Pero de verdad! ¡Pero de verdad! ¡Pero de verdad! ¡Pero de verdad! Lo que va a hacer yo... ...que trabaja con el... ...en el puerto de recibir los clientes. ¡Cargala! Con los clientes que reclaman por Ripple... ...con el sistema de Ripple... ...hay que llamarlos... ...hacer los reclamos... ¡De dónde se trata! ¿En serio weón? ¿En serio? ¡Revívenme! Voy a matar a los pantallazos... ...para que vea yo... ¡Arriba! ¡Ah! ¡Estamos trabajando! ¡Se la trata! ¡No! ¡Fuárate! ¡No! ¡Eso weón! ¡Revívame! ¡Se va! ¡Puta se va weón! Ya estás bien... ¡Buenas! ¡Fuárate! ¡Una lava! ¡Yé! ¡Mitalla! Oye... ¡Suestro! ¿Pas no hay video? ¿En los ratones? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay blanco! ¡Apáquitos! ¿Vale? 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 ¡No! A생í usted... ¿Vale? Pero usted se lo tiene o no? No, 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 no lo tienes. Ya estás bien. Jaja, pegamos, tío. Estoy repito. Viste, si hubiese estado en la partida, hubiese llegado a revivirlo. Sí, eso es.